El camino seguro al Colegio David Jiménez Avendaño se completó con la mejora de la accesibilidad de la calle Cañerías, en el tramo Plaza Vía Cruz y Santísimo con Nueva, en una actuación que supone una inversión de 20.000 euros financiada con el Plan Extraordinario de Obras Municipales de la Diputación Provincial. El concejal de Obras, Jesús Caballero, durante la visita al Vial, explicó que en este tramo se creó una plataforma única que supuso una importante mejora de la accesibilidad, teniendo en cuenta que varias viviendas se tendrán que retranquear en caso de nuevas edificaciones en aplicación del Plan de Ordenación Urbana. Para ello se marcó la alineación del acerado que mejora el tránsito no solo de los escolares, sino también de los numerosos vecinos que viven en la zona. Además se aprovecharon estas obras para la renovación de las redes de agua potable con la sustitución de la antigua red de fibrocemento que provocaba continuadas averías en este perímetro. Caballero indicó que el proyecto se completará con pequeños detalles como la señalización especial, tanto vertical como horizontal, que recuerden que es un espacio por el que los niños caminan de una manera habitual. Contento, muy contento por haber ya por fin terminado el tramo de la calle Cañerías, que ya habíamos comenzado con el camino seguro del Colegio Público de Luis Jiménez a Bendaño. Es cierto que se quedó un tramo sin hacer y hemos aprovechado para ya renovar las redes de agua que aún están en frío cemento. Lo que conseguimos y es un objetivo fundamental era conseguir mejor accesibilidad en esa calle a través de plataforma única y creo que lo hemos conseguido en una calle tan transitada por escolares en acceso directo al Colegio David Jiménez a Bendaño y también al Colegio Gonzalo de Berceo, pero también un lugar de la ciudad muy poblado en el centro de Portiano. Por lo tanto, muy contento, insisto, de haber terminado a falta de unos flecos y unos detalles ese trocito de calle que quedaba y sobre todo haber renovado las redes de agua que sin duda era una queja continua de los vecinos por los constantes cortes y constantes averías. Así que dos pájaros de un tiro, por un lado la accesibilidad, por otro lado la mejora de redes de agua. Ya en el 2017 se acometió la primera fase de ampliación de acelerado y renovación de redes entre la Plaza de la Tercia y Calle Soledad dentro de la creación de un camino seguro de los colegios Gonzalo de Berceo y David Jiménez a Bendaño. Una intervención con la que garantizar la seguridad vial de los escolares y que conllevó a la instalación de pivotes, hitos y la señalización de la zona con el fin de crear un itinerario seguro de niños, padres y docentes a estos centros educativos.